¿Qué es el movimiento de la vida nacional? 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 La inseguridad ciudadana aumenta permanentemente porque la inseguridad ciudadana viene de dos elementos. La primera es porque muchos de los que delinquen vienen dados por causa que genera el propio Estado, porque no le da protección. Entonces, le gusta mucho combatir el efecto, pero las causas que generan eso no lo combaten. En fin, este gobierno fracasó en todas las propuestas que ha hecho y ha incrementado lo que son las deudas que tiene la democracia con el pueblo dominicano. Y finalmente, el presidente Luis Abinader hizo compromiso con muchos movimientos y no cumplió con ninguno. Entonces, si usted fracasa en la propuesta, en la política que hizo como propuesta y tampoco cumple, es lógico que eso es dañino para la democracia. Y yo quiero decirle que cuando los gobiernos se burlan de la población, ocurre casos como el de Venezuela, ocurre casos como el de Nicaragua, ocurre casos que la población deja de creer en la democracia. Y entonces, como el único líder que tiene credibilidad en este país, el único líder político, se llama doctor Leonel Fernández, puede haber candidatos que tengan credibilidad, pero entre candidato y líder hay una diferencia significativa. El candidato se compromete con una propuesta momentánea, el líder tiene compromiso con la historia. Por eso, Juan Bosco es un líder, Balaguer es un líder, Peña Gómez es un líder y Leonel Fernández, que es el único líder y ente que tiene este país. La última esperanza de que la población piense que ciertamente la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe en el universo. Don Aníbal, nosotros vimos que usted durante todo el proceso de la gestión, una buena parte, trató de llamar la atención a gobiernos sobre temas sociales, sobre los temas educativos, y como que no hubo una respuesta. Realmente, ¿qué fue lo que aconteció entre ese grupo de movimientos que usted había promovido y que terminó apoyando al PRM, y que después no hubo una reacción positiva de parte del presidente Luis Abinader? Nosotros agotamos una etapa prudente. Por ejemplo, el primer año se le reclamó, mire, usted se comprometió con combatir la corrupción, pero la corrupción no se combate únicamente sometiendo a la justicia a los funcionarios del gobierno pasado. Usted ha cancelado tantos funcionarios y ninguno ha sido sometido a la justicia, y eso no es perseguir la corrupción, esa es la política de la venganza. Usted, a los funcionarios que delinquen, por eso no hay justicia independiente, definitivamente la justicia se ha convertido, igual que el Congreso, en un sello gomígrafo del gobierno. Y entonces, si usted no va a la educación, la educación solo ha servido para que los ministros que han tenido puedan definitivamente hacer uso del presupuesto que tiene esa institución para beneficiar a terceros y beneficiarse a sí mismo. Y esa política educativa, en la que no se ha mejorado absolutamente nada en términos de la calidad de la educación, porque para usted establecer una política que incluya la mejoría de la educación, no puede sencillamente elaborar una malla académica. Usted tiene que ver que tiene que propiciar un acuerdo, un plan, que permita que esté involucrada la sociedad de padres y amigos, que esté involucrada los estudiantes, que esté involucrada las universidades, y en función de eso, preparar al maestro que necesitamos para que ese maestro pueda preparar al ciudadano que queremos. Y absolutamente nada, no se ha invertido un solo centavo en términos de mejorar la calidad del maestro dominicano. No se ha invertido un centavo en términos de mejorar la calidad de los estudiantes dominicanos. Lo que se ha invertido mucho es en acciones que dejan pingos beneficios a los funcionarios que desempeñan esas funciones. Y fíjense que el Ministerio de Educación, que los escándalos llueven, transitan por esa calle de Dios, lo quitan algunos y lo asignan como que el hecho de quitarlo y asignarlo, con eso ya la sanción es correspondiente. De manera que este gobierno ha fracasado en la política de seguridad, ha fracasado en la política educativa, ha fracasado en la política de salud, ha fracasado en la política de endeudamiento, y no tiene absolutamente nada que exhibir para decir que este pueblo puede votar en una relación con el actual Presidente de la República. Mire, a propósito del proceso electoral que recién pasa en febrero, fue un proceso que estaba citada la oposición y que el gobierno había anunciado un triunfo de un 70, 80%. Los resultados, en base a las localidades, dan una muestra apabullante para el ejercicio gubernamental y del PRM. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted de ese comportamiento que se dio tanto de la oposición como del manejo que hizo el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno en ese proceso electoral? Yo pienso que hay tres elementos que tocar. Uno, lo que hizo el gobierno. Uno, lo otro, lo que dejó de hacer la Junta. Y otro, lo que hizo la oposición. En primer lugar, yo pienso que la Junta permitió que se desarrollaran una serie de acciones que ciertamente son condenados por la ley. O sea, fue a la vista de todo el mundo de que el partido del gobierno tenía comando de campaña frente a cada recinto, comprando cédulas, comprando voluntades, y eso está prohibido por la ley. Fue a la vista del país que los recursos que le corresponden por ley a los partidos de la oposición le entregaron una parte y se lo entregaron tardíamente, de tal manera que no puedan ser utilizados en los procesos. Miren, y que los militares se convirtieron en subartenos de los delegados políticos del Partido Revolucionario Moderno. Eso fue a la vista de todo el mundo. De manera que yo pienso que los acontecimientos que se desarrollaron en este proceso, en la municipal, reñido con la ley electoral, son superiores a las razones que determinaron que en el 20 se suspendieron a las elecciones municipales. Bueno, el documento que presentan los partidos, los tres partidos mayores de la oposición, hace una serie de reclamaciones con el porvenir. Y yo pienso que con el informe que hizo Participación Ciudadana, con el informe que hizo la OEA, y con el informe que se recoge frente al comportamiento de las autoridades en cada recinto, no era elaborar un documento para que se corría por venir, era para anular las elecciones. Pero bueno, el documento expresa eso. Y entonces la Junta ha reconocido que ciertamente se cometieron fallas, y si la Junta lo reconoce, entonces no hay que averiguar, las fallas se cometieron. Entonces, esa falla corregida, y lógicamente, lo que tienen la responsabilidad de defender de que eso no se haga, son los partidos políticos, o sea, no pueden ser indiferentes a esos acontecimientos, tienen que prepararse para ello. El que tiene la obligación de denunciar ante los organismos nacionales e internacionales la violación que la propia Junta y el gobierno hacen de los procesos, son los partidos de la oposición. Yo pienso que iniciaron con buen punto, y el PRM, lógicamente, el gobierno exhibe una victoria, y la verdad que es una victoria pírrica, porque con la cantidad de recursos que invirtieron, con la cantidad de bonos que se vencen, que debía vencerse en diciembre y que se vencen ahora en julio, y que están al portador, con la cantidad de recursos que invirtieron cada institución, eso se llama victoria pírrica, cosa que no va, definitivamente, en este proceso, no va a ocurrir, y estoy absolutamente convencido de que este gobierno perderá las elecciones generales. Y no está bien, Diego. Pese a todos los recursos que invirtió, el gobierno solamente pudo llevar un 40 y pico de los miembros de su propio partido. O sea que más del 50%, a pesar de invirtir los recursos, no fueron a la votación. No fueron a la votación. Sobre ese tema, vamos a continuar en el programa, porque evidentemente es un relato interesante, el que usted nos hace, pero nos vamos a una pausa, don Aníbal, y entonces en un momento volvemos aquí en N Meridiano. Y con gusto. Muy bien, señores. Bueno, entonces usted hacía una evaluación de todas esas ayudas, pero el bono navideño llega hasta junio. Sí, sí, pero no solamente el bono navideño, lo malo del bono navideño es que usted no sabe a quién se lo dan, porque es al portador. Al portador. Y la verdad es que eso rompe con todos los controles, con todas las decencias de la política y del uso de los recursos del Estado. Pero también las pensiones que se dieron a dirigentes zonales en este proceso, porque estaban desmotivados para que pudieran integrarse a la campaña. Pero yo quiero señalar, David, que el gobierno, que no pudo llevar, repito, que no pudo llevar ni siquiera el 50% de sus militantes, a pesar de todos los recursos que utilizaron, y que la gente que está en el gobierno quiere ir a votar para apoyar a su gobierno, no pudo llevarlo. Y no puede, y pretenden comparar, por ejemplo, lo que son las elecciones municipales con las elecciones nacionales. Y eso es tan diferente que, usted sabe que los alcaldes en un tiempo tenían una importancia que hoy no tienen, porque los alcaldes tenían funciones muy específicas, desde lo más importante, de mantener limpio el pueblo, hasta resolver el tema de las aceras, el tema de... Eran gobiernos locales. Y todo eso prácticamente se le ha quitado. Y entonces lo único que le queda, en términos de función, es recoger la basura que no recogen, porque lo que tienen, porque la mayoría en el caso lo que tienen es un negocio. Entonces de ahí que viene lo que sería la poca participación que tuvo la población. Pero una cosa es eso, y otra cosa es el gobierno. O sea, la población sabe que el gobierno que decide la política que fortalece la democracia, que el gobierno que define, de que la política definida sirva para que el crecimiento económico del país, porque el país tiene que crecer económicamente. El que hace, el que es empresario, el que hace negocio, tiene que crecer económicamente, porque si no crece económicamente lo que vamos a distribuir es pobreza, y la riqueza hay que distribuirla. Hay un principio fundamental de la democracia, es que los ricos ciertamente sigan siendo ricos y puedan hacer negocios, pero los pobres tienen que dejar de ser menos pobres, porque si se incrementa la pobreza frente al incremento económico, entonces la población no tiene definitivamente por agradecerlo. Y eso se expresa en este gobierno cuando es capaz de decir que ha incrementado la cantidad de ayudas. Bueno, lo que pasa es que se ha incrementado la cantidad de pobres, y por eso se incrementa la cantidad de ayudas. Entonces este gobierno, los ricos no son tan ricos, porque eso es que se ha quedado en un punto intermedio, pero los que son bien ricos y siendo más ricos, ahora los pobres han incrementado absolutamente... A los extremos se han fortalecido. A los extremos. Más pobreza y un núcleo importante con lo que el presidente... Así es, así es. Lo que el presidente despacha felizmente. Perfecto. Y déjeme decirle que un tema, un tema inhumano, un tema que rompe con los parámetros de la decencia, es que esas ayudas sociales hace prisioneros a quien las recibe, de que si no apoya al gobierno se la quitan. Y yo quiero decirle que yo digo una cosa que no sea capaz de demostrar. Es porque lo he vivido. De gente que tiene el temor incluso de registrarse, función de que le quitan la ayuda, inmediatamente. O sea, hasta ese nivel de degradación ha llegado al ejercicio de la democracia en este país. Y yo pienso que el acuerdo que hicieron el Partido de la Regulación Dominicana, el Partido de la Revolución Dominicana y la Fuerza del Pueblo, lógicamente lidiado por el presidente Luzner Fernández, eso es un acto patriótico. Porque lo que se está jugando en este momento es si la población dominicana sigue creyendo en la democracia. Y no se puede creer en la democracia cuando usted no puede salir a la calle libremente porque por una cartera que no tenga cinco chiles le pueden quitar la vida. No puede ser el fortalecimiento de la democracia cuando en una casa tú no puedes estar en la sala, en la galería de tu casa porque te pueden atracar. O sea, nuestras casas se han convertido en cárceles privadas. Entonces, no, no, no. En definitiva, doctor, las próximas elecciones lo único que va a ocurrir es que mayoritariamente la oposición va a ganar en el Senado de la República. Y va a ganar en primer lugar porque el que vaya a votar por el doctor Fernández o el que vaya a votar va a votar por ese senador. En el caso de los reidores que son 500 mil y no son preeminentes porque no definen la política del país y los reidores no saben que el Senado, el Congreso define política. Y yo no tengo duda de que en estas elecciones elecciones que es de mayo el doctor Daniel Fernández quedará en primer lugar y que la oposición estará muy por encima del gobierno y que en la segunda vuelta se van para su casa. De manera que las cosas que hicieron en estos días que piensen mucho si la van a hacer porque eso puede tener consecuencias. Pero evidentemente que por los resultados se ha proyectado en medio de comunicación y el discurso gubernamental como una percepción una especie de opinión de que bueno si ya don Luis Abinader que fue quien enfrentó a los alcaldes derrotó a la oposición en materia de los ayuntamientos eso mismo da como para las elecciones de mayo. ¿Hasta dónde la oposición está enfrentando esa percepción que se ha divulgado? Yo digo yo digo que la percepción tiene más de 10.000 millones de razones y yo digo más de 10.000 millones de razones porque el gobierno para comunicación presidencial tiene 10.000 millones de pesos que la autoriza adecuadamente. Pero hay más porque también las instituciones tienen su presupuesto de comunicación y todo va encaminado y esa percepción es fácil de creerla. Pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. La realidad es que el país está harto del gobierno. La realidad es que la población entiende que este gobierno ha sido abusivo en los elementos que te he señalado. Pero el pueblo dominicano va a seguir votando por una gente que tiene la canasta familiar inalcanzable para una gente que sea salero mínimo. va a votar por una gente que ha endeado el país que no hay forma de que este gobierno pueda pagarla. La única pena que me da es que esa deuda va a tener que comenzar a pagar a los dones Fernández. Va a votar por un gobierno que a la oposición lo somete y dura tiene cuatro años haciendo el expediente y no ha podido condenar uno solo mientras no ha sometido un solo de los funcionarios que han sido cancelados por corruptos. Va a votar porque la delincuencia se ha incrementado producto de muchísimas razones entre ellos la falta de protección de ese derecho fundamental incrementa la delincuencia eso lo sabe porque son políticas que se establecen para dividir la delincuencia. Entonces no. Una cosa es un alcalde que no resuelve nada porque ya no es un poder municipal y una cosa es un líder de la dimensión y el tamaño de los dones Fernández comprometido con la historia y comprometido con el país. De manera doctor que prepárese porque en esta segunda vuelta la fortaleza de la oposición se va a imponer con los senadores el doctor Fernández estará ocupando las primeras casillas y entonces la segunda vuelta se van para su casa. Mire don Aníbal conversar con usted es distinto porque usted conoce el movimiento social el movimiento educativo la realidad económica y situación del maestro y obviamente se le permite conocer las comunidades la gente más pobre la gente de esos sectores populares ¿cuál es la realidad que está viviendo hoy? Y que lo puede ver un dirigente como usted. Mire yo yo tengo la suerte de que el movimiento social que nosotros dirigimos que son dos nosotros dirigimos el partido del movimiento independiente se nutre de líderes sociales y lo que yo estoy expresando aquí es sentir de líderes sociales en el área médico en el área de los abogados en el área de del magisterial en el área de los de los presidentes de junta de vecinos que son con la íntegra o sea es el sentir y también me manejo con la clase media bueno yo fui senador de la república eso me permite y fui profesor y eso me permite mantenerme en contacto como está pensando y aquí déjeme decirle lo deprimido lo deprimido económicamente los empobrecidos lo que buscan es quien le pueda resolver los problemas que este gobierno ha agudizado porque miren la clase deprimida se conforma con que pueda tener acceso a la salud que no la tiene porque la clase media tenemos problemas se conforma con que pueda tener una canasta accesible y definitivamente no la tiene es inalcanzable para la clase primida y hasta para la clase media se conforma que tener un poco de seguridad que no la tiene y que por cualquier cosita aparece muerta una gente bueno en estos días los muertos que han aparecido han sido tan significativos que la gente tiene temor de andar en la calle todas las condiciones están dadas para salir de este gobierno y el pueblo no se puede equivocar porque si se equivocase que yo lo dudo lo que esperamos en el porvenir es una dictadura una dictadura tipo Venezuela tipo Nicaragua y Haití está muy cerca Haití está muy cerca el desorden de Haití se puede promisionar exactamente Aníbal yo creo que usted tiene pendiente en otros programas con nosotros para el abordaje de los temas sociales y políticos por la clarividencia que tiene muchas gracias don Aníbal Díaz Dubergé del movimiento partido movimientos independientes además de Peña Gomistas con Leonel Fernández concluimos esta entrevista están invitados a N Noticias y toda la programación de N Televisión mañana al mediodía nos han encontrado gracias por estar con nosotros gracias a usted a N Noticias a N Noticias a N Noticias Gracias por ver el video.